A continuación, encuentro con Julio Villagrana. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de quince años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Gracias por ver el video. Muy buenos días, El Salvador, ya estamos con ustedes en esta mañana del sábado treinta de julio. Por supuesto, estamos transmitiendo ya desde la ciudad de Chicago, Illinois. Aquí estamos listos para llevar la propuesta de esta mañana del sábado. Por supuesto, ha sido un viaje intenso, ha sido un viaje cansado, pero con el placer de poder servirles a ustedes y de poder llevar las voces de los salvadoreños que están en esta zona. Empresarios, políticos, religiosos, y tantos buenos salvadoreños acá, y tantos amigos de los salvadoreños también, que nos vamos a encontrar en esta tercera gira por los Estados Unidos, y ahora nos hemos venido a Chicago, Illinois, pero también iremos a otros estados a hacer visitas a grupos de salvadoreños que tienen, como digo yo siempre, algo importante que decirle al país. Así comenzamos la tercera gira por los Estados Unidos en este treinta de julio, sábado treinta de julio. Me va a acompañar hoy en este programa de este día sábado, uno de los anfitriones de esta tercera gira de encuentro con Julio Villarán por la por los Estados Unidos, el padre José Landa Verde, el sacerdote José Landa Verde va a estar conmigo esta mañana, vamos a platicar, es un sacerdote que llegó hace muchísimos años, prácticamente llegó de niño a esta ciudad de Chicago, Illinois, se ha formado acá, trabaja acá, tiene un trabajo pastoral tremendo, un trabajo intenso y un trabajo también de acompañamiento a la comunidad de salvadoreños, de centroamericanos, de mexicanos, que él pues toma la decisión siempre de acompañarlos, de demostrarse solidario en diversos temas que ya nos va a contar pues en este programa del día sábado. Padre, gracias por aceptar esta invitación, este primer programa de nuestra tercera gira por los Estados Unidos. Sí, muchas gracias Julio y bienvenido a aquí a Chicago, ¿verdad? Chicago, Illinois, una ciudad que nos ha acogido a muchos salvadoreños y emigrantes de diferentes territorios latinoamericanos, ¿verdad? Desde Suramérica, Centroamérica, México, y aquí estamos como un pueblo de Dios luchando juntos para conseguir mejores condiciones de vida para nuestro pueblo emigrantes, pero también en veces preocupados por las situaciones locales de los lugares en donde nosotros nacimos. Bueno, vamos a platicar un poquito de eso. Usualmente se dice la mayoría de salvadoreños residen en Los Ángeles, en Washington, en Maryland, en Virginia, en Nueva York, en Houston también, pero aquí hay una buena porción, padre, salvadoreños que destacan, salvadoreños que inclusive yo estoy conociendo hoy ya, salvadoreños que son maestros acá, son religiosos, son políticos que destacan en esta zona de de los Estados Unidos, también el salvadoreño en estos lugares vuelve a tener incidencia en muchos sectores, padre. Sí, bueno, hay salvadoreños en este sector del estado de Illinois que que son médicos, que son negociantes, que son arquitectos, doctores, y lo interesante de que aquí ya existe el salvadoreño híbrido, ¿verdad? De hybrid salvadorean, que es el salvadoreño norteamericano, mexicano, y centroamericano, ¿verdad? Tiene esos tres componentes, tenemos muchos de los salvadoreños que ya están en posiciones muy buenas, sea en el gobierno, negocios, y en todo, ¿verdad? Ahí tenemos, y eso nos hace unirnos a nosotros, ¿verdad? Como hermanos en el camino, con todos los demás nacionalidades, ¿verdad? México y Suramérica y Centroamérica y Norteamérica, ¿verdad? Así es que el pueblo salvadoreño sigue como un pueblo peregrino, trayendo riqueza, ¿verdad? Porque traemos nuestra cultura, nuestra realidad, y trae, y venimos a contribuir a este país en muchos aspectos, tanto religiosos como culturales, ¿verdad? Yo quiero agradecerle, Padre José, el apoyo que da esta tercera gira de Encuentro con Julio Villagrán, y también me llevo la sorpresa que muchos compatriotas en esta zona, pues, son asiduos televidentes de Encuentro con Julio Villagrán, y yo le agradezco porque nos permite también acercarnos a este grupo de salvadoreños acá, veníamos en el avión, y estábamos haciendo las pausas en los aeropuertos, y muchos salvadoreños que residen en esta zona se nos han acercado, nos han saludado, y esto, pues, quiere, significa mucho para nosotros, ¿verdad? Y hemos tomado la decisión de estar acá, con el apoyo de ustedes, de poder estar acá, trayendo a voces. Hay mucha, mucho interés de salvadoreños, de conocer qué le pasa al salvador, Padre, eso me llama mucho la atención. Sí, bueno, hay una gran preocupación entre los salvadoreños y diferentes comunidades, que qué está pasando en estos momentos, con la realidad que está cruzando el salvador en estos precisos momentos, ¿verdad? Una de las preocupaciones grandes de El Salvador, de la diáspora, y de mucha gente, a nivel internacional, es la pérdida de los, de la democracia en El Salvador, que es uno de los temas que entra en discusión en muchos aspectos, en el exterior, aquí en los Estados Unidos, especialmente en estos lugares. El otro es la situación económica que cruza El Salvador, ¿verdad? En estos precisos momentos. Entonces, hay muchos, muchas cosas que nos preocupa del Salvador en este momento. El otro es de que nos preocupa los salvadoreños que ya están aquí, que son muchísimos, que no tienen una estadía, ¿verdad? Segura, y me estoy refiriendo a la gente del TPS. Igualmente, nos preocupa el porcentaje de salvadoreños que está llegando a la frontera en estos momentos, ¿verdad? Como el caso de, en Reynosa, Tamaulipa, en Arizona, en San Diego, en Tijuana, que hay un flujo de salvadoreños grandísimos que están detenidos ahí en todos sus lugares. Entonces, hay muchas cosas que nos está preocupando de El Salvador en estos precisos momentos. Padre, pero también aquí en los Estados Unidos, yo he tenido ya la oportunidad de estar en varios estados llevando la entrevista, y lo que podemos ver, notar, y es muy claro, es la contundencia, por ejemplo, del apoyo que la comunidad de salvadoreños le ha dado también al presidente Bukele. Sin duda, este tema es un tema que amerita mucha discusión, porque los salvadoreños también fijan su esperanza en el exterior, aquí en los Estados Unidos, fijan mucho su esperanza en un presidente joven, un presidente que dicen es del, un presidente para los millenial, un presidente cool, un presidente que va a hacer lo que los otros no han hecho, pero despierta mucho interés desde la campaña electoral el presidente Bukele, y cuenta, como dicen muchos aquí en Estados Unidos, cuenta con un apoyo bastante fuerte el presidente, inclusive con todas las situaciones que pueden estar pasando, que ya las vamos a analizar, pero originalmente el presidente fue respaldado por el, por también por la diáspora padre. Sí, lógicamente hay un gran apoyo y ha habido, y hubo un gran apoyo contra, en favor del presidente Nayib Bukele, en las épocas electorales por sus promesas, y mucha gente de la misma gente que lo apoyó a él en la diáspora, como el señor Reyes, si menciono nombre, Roy García, toda esa gente, ya son disidentes del movimiento de Bukele, de Nuevas Ideas, verdad, hay mucha gente que está despertando, pero hay mucha gente que todavía le apoya al presidente, verdad, y bueno, porque la gente directamente se está basando en la cuestión de la seguridad en El Salvador, que ese es un tema que hay que hablarlo, verdad, ayer yo recibí un texto de una maestra, no voy a mencionar el cantón, verdad, pero me decía, mira padre José, es que aquí hay que revisar la situación que está pasando, acaban de, detuvieron la semana pasada a mi sobrina, verdad, no sabemos en dónde está, aquí me tienen amenazada a mí, que si yo digo algo, pues, o me meten presa, o los mareros me hacen algo, porque aquí andan campantes, o sea, que los dirigentes de las maras no han sido detenidas, y que hay conexiones entre ellos y la policía, eso es lo que dice la gente en los cantones, verdad, mucha gente, entonces los que vivimos aquí en los Estados Unidos, vivimos una realidad muy confortable, y cuando viajamos a El Salvador, llevamos mil quinientos dólares, dos mil, y lo gastamos, rentamos en un hotelito ahí en que sea barato, nos vamos con la familia, pues llevamos dinerito para gastar, cuando dos mil dólares para un salvadoreño en el campo, o en algún lugar, o tres mil, digamos, es un platal, no existe, verdad, entonces una cosa es estar opinando desde la diáspora, verdad, otra cosa es estar en El Salvador, verdad, yo ayer estoy pendiente de lo que pasa en El Salvador todos los días, veía esta manifestación que llegó a la Asamblea Legislativa, que lo recibió el diputado Guevara, parece, que eran madres y padres reclamando a sus hijos y hijas, que han sido detenidos injustamente, verdad, la otra cosa es, Julio, de que la diáspora no alcanzamos a ver, y por eso hay que despertar una voz profética, es la violación a los derechos humanos, y el empobrecimiento de los salvadoreños, en muchos aspectos, la economía, verdad, en donde, en El Salvador ahorita, pues la canasta básica es carísima, y la gente está corriendo el peligro de regresar de nuevo, como a los ochentas, cuando nosotros crecimos comiendo, pues comíamos hasta tal puja, verdad, entonces esa era la pobreza que vivimos, entonces los salvadoreños estamos dando un retroceso grandísimo, y tenemos que despertar la conciencia en la diáspora, porque aquí uno, quiera sí o no, tiene para comer, y consigue, y no se muere de hambre, porque aquí le falta, aquí sobra la comida, sobran los recursos, y aquí en Chicago, el que no tiene para comer, es porque no quiere trabajar, pero aquí sobra, verdad, entonces, pero allá nuestra gente está en otras condiciones, entonces es fácil para mí, como en la diáspora, opinar acerca de lo que está pasando en El Salvador, y tener una posición positiva hacia el Estado, verdad, hacia el gobierno de Bukele, porque no estoy viviendo la realidad en El Salvador, verdad, hay un, en estas manifestaciones se ha visto de que ya hay un gran resentimiento, lo otro es de que el pueblo está sometido, la gente tiene miedo, tiene miedo inclusive hasta de opinar, verdad, porque hay amenazas, hay cuestionamientos, y toda esa situación de la pérdida de los derechos civiles, es una situación crítica, entonces ahora nos queda a los que somos religiosos, trabajar para despertar la conciencia en nuestras comunidades, de nuevo reinyectar la conciencia, porque tomar el camino profético de Monseñor Romero, Rutilio Grande, y toda esa gente que hemos tenido en El Salvador, que han sido profetas, verdad, campesinos que ofrendaron su vida porque hubiera una pequeña libertad de expresión en el país. Padre, hay una crítica que se hace usualmente para los miembros de la diáspora, los salvadoreños que residen acá en Estados Unidos, algunos analistas critican y algunas personas también critican en redes sociales, y dicen, bueno, están apoyando a Bukele, pero no se vienen a vivir aquí, están apoyando lo que hace Bukele, pero vengan a vivir, vénganse para acá, y hay estribillos que suenan en esa línea, si están bien, si ustedes creen que este país está bien, vénganse para acá, usualmente se están usando este tipo de expresiones para cuestionar bastante lo que la diáspora expone y el apoyo que le muestra al presidente, pero dicen muchas cosas que se han ido perdiendo, pero a pesar de ello, siguen apoyando al presidente Bukele. Lo triste aquí es, Julio, que hemos entrado los salvadoreños en una confrontación, los unos con los otros, verdad, en una confrontación de falta de respeto, los unos con los otros. Yo no quisiera que ningún hermano que esté en la diáspora de los que están luchando por el TPS o los que ya son residentes o ciudadanos, se vaya a vivir al Salvador, porque ellos ya viven aquí y este territorio también es de ellos, porque aquí han trabajado y han contribuido a la economía norteamericana, verdad, jamás lo quisiera, pero si en caso se van a El Salvador, ellos tienen que ser conscientes que en El Salvador las condiciones que ellos tienen aquí no las van a tener jamás allá y que El Salvador está en una situación profunda de pobreza y es bien doloroso cuando uno le dice a un hermano salvadoreño, mira, y si tú piensas que tu presidente está haciendo bien y que El Salvador está bien, ¿por qué no te regresas a vivir a El Salvador? Para mí como un luchador por los derechos de los inmigrantes, es muy duro decirle eso a un compatriota salvadoreño, verdad, pero se le llama la conciencia y le dice hermano, si tú vivieras en El Salvador, crees que tuvieras todas las cosas que tienes aquí, verdad, entonces es que los salvadoreños tenemos que despertar la conciencia porque cuando uno ya se viene para acá ya la situación es totalmente difícil, lo he experimentado yo, Julio, yo me he ido un mes a vivir a El Salvador, verdad, y he ido, he querido aporrear maicillo de nuevo y cortar café y todo eso, pero uno ya no se siente lo mismo, con 15 días que esté allá ya se quiere regresar, verdad, entonces opinar desde aquí es muy fácil, lo que tenemos que hacer en este caso es hacerle un llamado a la diáspora en el amor de Dios a pensar en los demás, y pensar en los demás no sólo quiere decir pensar egoístamente en mí, verdad, en que yo puedo ir a El Salvador llevar 3 mil dólares, 5 mil dólares, irme y rentar un hotel ahí por los Isimiles o allá por el escalón o en donde sea, irme a Metrocentra a tomar cafecito y andar tranquilo y seguro, eso estoy pensando sólo en mí, verdad, pero no estoy pensando en cómo vive el resto de salvadoreños que son mis hermanos que están pasando una crisis dentro del territorio salvadoreño, verdad, y es lo mismo, verdad, que nosotros escuchamos la historia antier del diputado Guevara, verdad, que tiene su hija enferma aquí en Estados Unidos, su hijo, su hijo, su hijito enfermo aquí en Estados Unidos, pero él lo incluyeron en la lista de alguien y no pudo viajar, verdad, si las condiciones estuvieran en El Salvador, los centros de salud, hubieran centros de salud como el de aquí, la Northwestern, el Roche y todos estos centros de salud buenísimos, ese niño no tuviera que estarse curando aquí, estuviera con él allá en el hospital Rosales, pero no estoy en el hospital Rosales porque ahí dejan a morir la gente, verdad. Ok, voy a hacer una pausa, padre, José, yo quiero plantearle lo siguiente, en el siguiente bloque, se nos vienen elecciones en el dos mil veinticuatro y ya vuelven a sonar tambores de nuevas elecciones y hoy nos viene un paquete grande, vamos a elegir diputados, alcaldes y vamos a elegir presidente y parlase. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la evaluación que cree usted están haciendo los salvadoreños desde acá? ¿Qué es la discusión que tienen ahora los salvadoreños desde acá para poder ver, para poder entender cuál será su posición en las próximas elecciones? Ese es un por un lado y por otro lado también el cuestionamiento sobre el tema de la forma de la votación, voto electrónico, voto postal, voto presencial, ¿Cómo cree usted que los salvadoreños están pensando sobre esto aquí en los Estados Unidos? Hacemos una breve pausa, estamos en encuentro con Julio Villagrán, este sábado treinta de julio, el padre José Landa Verde desde Chicago, Illinois, me acompaña y queremos agradecer también a los estudios de la otra radio en Chicago, que también está facilitando que ustedes puedan conocer las voces de los salvadoreños aquí en esta zona de los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Ver esto es muy satisfactorio. Ver esto también es satisfactorio. Y ver esto ni se diga. Pero nada de esto es tan satisfactorio como darse a entender en otro idioma. Habla el idioma que quieras en Academia Europea. Tú eliges cómo, virtual o presencial. Conoce la verdadera satisfacción. Academia Europea, número uno en idiomas. ¿Sabías que Cable Color es internet por fibra óptica y que la fibra óptica te permite navegar a alta velocidad? ¿Sabías que al tener Cable Color tienes la app CCBO que te permite ver televisión por cable desde cualquier dispositivo móvil? Cable Color es el internet más rápido de El Salvador. ¡Tú nos creas! ¡Compruébalo! Tenemos planes desde 30 hasta 500 megas y todos incluyen TV digital y análogo. Cable Color. ¡Solicítalo al 2537-7400! En el programa Plataforma, escucharán diferentes voces. Cinco panelistas que analizan temas importantes de El Salvador. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes, 7 de la noche, a través de la señal del canal TVX, Claro TV y Cable Color 23 y Tigo Digital 28. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán este sábado 30 de julio. Ya estamos instalados acá en Chicago, Illinois. Gracias a todos nuestros hermanos salvadoreños que hacen posible que podamos tener este espacio desde acá y estamos, vamos a comenzar a conocer la ciudad, también a conocer a los salvadoreños que de manera, digamos, grupal, también están organizados en diversas organizaciones aquí, valga la redundancia, en Chicago. Vamos a conocer esa parte y el padre José Landa Verde nos va a ayudar mucho en ese sentido. Pero no le pregunté, padre, cuéntenos un poco de usted. Usted es un chalateco que se vino, entiendo, niño para acá, para Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus apasionamientos como salvadoreño muy activo con la comunidad nuestra acá en esta parte? Cuéntenos un poquito, padre. Bueno, un resumen así, ¿verdad? Yo llegué aquí a Chicago en 1990. Soy originario del cantón El Pepeto, jurisdicción de la reina Chalatenango, ¿verdad? Y llegué, emigré para los Estados Unidos aproximadamente en el 89, cuando apenas terminó la ofensiva final, que fue en 1989. Vine aquí al sal, primero a México, ¿verdad? Un lugar que se llamaba Casa Chapultepec. Después llegué a Los Ángeles con el rescate, ¿verdad? Y desde ahí me, digo, me trajeron porque me vine para Chicago a vivir en un lugar que se llamaba San Francis Catholic Workers, ¿verdad? Que una casa de unas, un grupo de monjas mercedarias. Y en esa época también entré a una, un proyecto que tenía la arquidiosis de Chicago que se llamaba Casa Jesús, ¿verdad? Pero, y después estudié una licenciatura en ciencias sociales, una maestría en divinidad y un doctorado que llamamos en ministerio, en inglés le llamamos DIMIM, ¿verdad? Las escuelas que atendí fue Chicago Theological Catholic Union, el Divine World College en Iowa y la Northwestern, ¿verdad? Garrett Theological Seminary en, 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 en Evaston, ¿verdad? Y después fui a, eh, eh, Nashora House Episcopal Seminary para mi doctorado tomando algunas clases en la Harvard Divinity School, ¿verdad? Que esa queda en Cambridge, en Massachusetts. Eh, entonces eso fue mi academia, pero yo siempre aquí en Illinois desde que llegué me involucré en la lucha de los, por los emigrantes, ¿verdad? Primero, eh, fui parte de un grupo que se llamaba Eso A-Watch, ¿verdad? Y el A-Day Center, que éramos un grupo que protestábamos contra la escuela de las Américas, que era una escuela que estaba en Fort Benning, Georgia, eh, de, para preparar militares, para mandarlos a Centroamérica y a muchos lugares de América Latina entrenados en torturar gente, ¿verdad? Eh, fui parte de ese grupo, se llamaba Eso A-Watch. Después, fui director de el Latino Task Force Against Homeland, con la coalición de los desamparados aquí en Chicago, que era una organización muy fuerte, ahí me tocó que conocer al al que fue presidente de Estados Unidos y trabajar junto con él, con Barack Obama, ¿verdad? Trabajé con él, era en esas épocas, corría para representante estatal, en esa época, por la naturaleza del director de esa organización, yo conocí muchos contactos políticos aquí, como el senador Miguel del Valle, Willy Delgado, eh, Barack, el mismo Barack Obama, eh, trabajé con, con Denny Davis y mucha gente que es de la, figuras políticas aquí en el estado de Illinois y a nivel nacional, que después de Latino Task Force, yo pasé y fundé una organización que se llamaba la Unión Latina de Chicago, para proteger los derechos de los jornaleros, de los day labors, que en esas épocas, eh, había muchos abusos, especialmente contra las mujeres y todo eso, en eso se unió con nosotros en esa campaña, el reverendo Jesse Jackson y el Rainbow Push Coalition, hicimos esa organización, fue grande, y en esa época comenzamos ya a nivel nacional un grupo que se llama Endilón, la Red Nacional de Jornaleros, verdad, la Red Nacional de Jornaleros, que ya eso fue parte de Chirla y todas las organizaciones de a nivel nacional, y aquí localmente también comenzamos la lucha por los trasplantes de riñón y todo eso para las gentes sin documentos, muchísimas cosas, y también tuvimos un centro para, para las deportaciones, verdad, aquí en Chicago yo dediqué y consagré toda mi, mi vida, voy a decir, a la lucha por los derechos de los, de los migrantes, y entre todas estas cosas que hemos hecho, y bueno, yo me ordené sacerdote con la diócesis anglo-católica anglicana de Quincy, y tuve pastor de la misión Nuestra Señora de Guadalupe, verdad, mucho tiempo en la villita, en el corazón de la villita, donde teníamos muchos servicios sociales para la gente, igual, fundamos la misión Fe, Vida y Esperanza, para luchar por los trasplantes de riñón, y para parar las deportaciones, y comenzamos proyectos en solidaridad con México, verdad, cuando el huracán de México, también trabajando con el padre Alejandro Solalinde, con los hermanos en el camino, verdad, especialmente, trabajamos con un medio transporte que se llamaba La Bestia, verdad, nosotros lo que hacíamos era proveer artículos de primera necesidad a los migrantes que venían cruzando. En ese tren, conocido como La Bestia. Sí, muchas veces atendiendo gente que salían leccionadas y ayudándoles, porque muchos de ellos perdían los pies, en las manos, y nosotros tratando de hacer colectas aquí, y apoyando, verdad, localmente también parando redadas, verdad, y la iglesia mía, un tiempo, la que yo me habían enviado, se convirtió en santuario, nosotros dábamos santuario para las personas que estaban en proceso de deportación, las encerrábamos ahí, nos agarrábamos frontalmente con la migra, para que no se los llevara, verdad. Entonces, a eso me he dedicado la vida, y hoy, en este momento, pues lo mismo, continuamos en la misma lucha, verdad, acompañando el proceso de los tepecianos, verdad, yo no soy tepeciano, ni soy parte de la alianza del TPS, pero sí acompaño el proceso de ello, verdad. También, muchas cosas que me han pasado, Julio, es de que he sido arrestado muchas veces, he estado en la cárcel, una vez en el Pentágono, verdad, porque me llamaron a una reunión con James Napoli, que era de migración, y James Napolitano daba un reporte que había deportado cuatro, tres millones de indocumentados mexicanos, centroamericanos, ecuatorianos, verdad. Entonces, yo me paré y le dije que era el demonio. Entonces, cuando le dije eso a la secretaria de, a James Napolitano, que era la secretaria del Department of Homeland Security, pues inmediatamente me tenían amarrado. Otra vez, pues, porque se nos ocurrió hacer una misa en la oficina de Tantancredo, verdad, el congreso, el senador Tantancredo, y llegamos ahí a su oficina, nos recibió él, y no hayamos que decirle, no, que vamos a orar porque usted se convierta y apoye a los emigrantes, verdad. Pues, terminando la misa, nos metieron presos. Entonces, todas esas cosas, sí, una vez aquí en Chicago, pues, iba un bus lleno de centroamericanos, mexicanos, y me recuerdo yo una familia ecuatorianas que llevaban ahí, que yo había estado luchando para que paráramos la deportación de ellos. Bueno, nosotros en la iglesia, no yo, nosotros como comunidad, y me recuerdo que la única forma fue, es que me llevé unas viejitas a Celia, viejita, no se vea enojar conmigo, Celia. Bueno, me llevé a las señoras de la misión y les dije, nos vamos, cuando el bus venga, nos vamos a tirar enfrente el bus, y eso sí, me había un gran charco. Venía el bus de migración lleno de migrantes, nosotros nos tiramos enfrente el bus, quedó casi encima de nosotros, verdad. Y eso que el bus no pudo salir, retardó que los migrantes salieran en el aeropuerto, y algunos de ellos fueron dejados en libertad, verdad. Eso fue hace como 12 años, y a eso nos hemos dedicado la vida, y algo que sí me da un orgullo a mí, Julio, y que me da vida, es a mí, es de que yo, nosotros comenzamos la lucha por la gente que no tenía esperanza, los que necesitaban trasplantes de riñón, y se murieron mucho, y hoy ya muchos recibieron los trasplantes, y yo los he visto casi a punto de morirse, y me tocó que enterrar muchos de ellos, salvadoreños y guatemaltecos y mexicanos, y hoy que los miro, que han recibido sus trasplantes, su vida ha regresado, y están fuertes, verdad, me recuerdo una muchacha salvadoreña que llegó aquí, era de Metapán, ya casi muriéndose, y me dijo, si es que no me van a hacerme trasplante, me voy a morir, tengo 21 años, y yo le dije, no te vas a morir, vamos a luchar por ti, y le salvo, ella recibió su trasplante, y le salvamos la vida, verdad, todos esos casos, como el de Elfe Guarroyo, también, que llegó a pedir la comunión, porque ya se iba a morir, y le dije, no te la vamos a negar, pero vamos a luchar primero por tu vida, y hemos hecho esos logros, entonces, esa es la riqueza, y lo que hemos hecho, pero también hay una imagen, si uno puede buscarlo a usted en las redes sociales, hay una imagen cuando usted está como crucificado, verdad, que aparece ahí, ¿qué es esto? Ah, bueno, es que fuimos a hacer una protesta a Washington, y nos crucificamos en frente de la Casa Blanca para demandarle al presidente Biden un alto a las deportaciones, y que también le otorguen el TPS a los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, y suramericanos, ecuatorianos, ¿verdad? Hablando de esto, ya mencionó a Barack Obama, ha mencionado otro funcionario de los gobiernos de los Estados Unidos, padre, yo quiero preguntarle algo, que siempre he tenido la curiosidad de preguntarles, y lo he hecho en El Salvador con muchos personajes políticos, hoy le pregunto a usted aquí, que reside, que vive aquí, que ha vivido en carne propia este tema de los inmigrantes, es que Estados Unidos tiene una política anti-inmigrante, que lleguen republicanos, lleguen demócratas, llegue quien llegue, la política anti-inmigrante es una cosa que Estados Unidos la suda, la vive, y por eso lucha todos los días, por ser un país anti-inmigrante, es así, padre, o hay alguna forma, digamos, de moldear, o de cambiar, o si son republicanos, o son demócratas, hay diferentes visiones, algunos dicen que el que más deportó salvadoreño fue Barack Obama, ¿cómo ve este tema usted, padre? Bueno, yo lo miro de esta forma, de que el sistema político norteamericano ha sido diseñado para contrarrestar a los inmigrantes, en que es un país que vive de los inmigrantes, ¿verdad? Porque el ataque a los inmigrantes constantemente, de parte de los republicanos y demócratas, yo tuve la oportunidad de trabajar con, de conocer a Barack Obama, y ver quién era él, en las áreas de justicia social, un tipo que si usted hablaba con él, era consciente de la justicia social, pero en el tema de los migrantes, fue el más anti-inmigrante, que hemos podido tener en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Trump fue anti-inmigrante, pero Trump era su discurso, pero Trump no deportó ni la cuarta parte, la gente que deportó Obama, ¿verdad? Y ese discurso demagogo siempre de convencimiento de utilizar a los inmigrantes como chivos expiatorios y como máquinas electorales, eso es lo que se llama porque todos los políticos, sean los demócratas o los republicanos, utilizan a nuestra población emigrante para construir su discurso político para persuadir votos de las comunidades anglosajonas y afroamericanas que no nos quieren, porque voy a decir eso, afroamericanas que no nos quieren, porque la misma ignorancia entre las mismas, entre las comunidades, no lo deja ver a ellos más allá y piensan que un emigrante, que un salvadoreño, que un ecuatoriano, que un mexicano viene a este país a quitarle los trabajos a ellos, cuando no es la realidad. Yo conozco salvadoreños que los conocí aquí de jornalero, ¿verdad? Como don José Jiménez y toda esa gente conocí yo antes aquí, y hoy son grandes dueños, son empresarios, dueños millonarios, ¿verdad? Entonces, los emigrantes hemos venido a contribuir a este país, lo que pasa es que los demócratas y los republicanos miran del pueblo emigrante como un producto electorero, ¿verdad? En el que ellos pueden utilizar a la comunidad emigrante para construir su discurso de persuasión a otras comunidades para ganar electoralmente. Ahorita ya vienen las elecciones. El discurso de Donald Trump, que va a volver a correr, es anti-emigrante. El discurso de Joe Biden es promesa a los emigrantes, pero nunca concretiza nada, porque si lo hace, pierde el apoyo de las áreas conservadoras. Quiero cerrar esta parte, me interesa mucho, padre José, es que en la parte, en el tema migratorio, tener una buena o una mala relación política entre gobiernos, hablo de El Salvador y Estados Unidos, afectará la posición de Estados Unidos frente a nuestros migrantes? Es que si estamos enfrentados, como hoy podemos estar distanciados, Pukele, Biden, el gobierno de Biden, ¿esto afecta al tema del estatus migratorio de los salvadoreños? Claro, esto sí ha afectado a los tepecianos. Y le voy a decir, yo como persona que casi he crecido en este país y he convivido con los políticos norteamericanos, ¿verdad? Ha afectado la relación porque siempre se necesita un diálogo de los legisladores de, digamos, en este caso de El Salvador, se necesita un diálogo de miembros de la Asamblea Legislativa de El Salvador con miembros del Congreso de los Estados Unidos y que haya una reciprocidad de propuestas, ¿verdad? Pero cuando existe un rompimiento total como el que existe con El Salvador en este momento, los más perdedores son los tepecianos salvadoreños. Si Nayib Bukele, voy a mencionar a Bukele, ¿verdad? Si la administración salvadoreña y actual y la Asamblea Legislativa tuvieran una relación sana de diálogo con el Congreso y el Senado norteamericano y también con el Ejecutivo, ¿verdad? Norteamericano, los tepecianos en este momento ya fueron residentes, ¿verdad? Porque hay como se llama un puente de cabildeo y de convencimiento, pero en este caso han dejado solas a las organizaciones de tepecianos de aquí de los Estados Unidos, quienes andan cabildeando por el TPS aquí son los grupos como Crecen, Chirla, la Red Nacional de Jornaleros, que crearon la Alianza Nacional, la Alianza por el TPS, que son hondureños, salvadoreños y algunos venezolanos que ya se agregaron ahí. Estos son los grupos que están luchando para que haya una residencia permanente para los tepecianos, ¿verdad? De ahí no hay una, un cabildeo del gobierno en favor de los tepecianos. Esto afecta directamente y también los legisladores miran a El Salvador en este momento como un país en peligro, ¿verdad? ¿Por qué un país en peligro? Porque hay acusaciones, no acusaciones, investigaciones, ¿verdad? Hacia el Estado salvadoreño de nexos con organizaciones directamente vinculadas al terrorismo, ¿verdad? Voy a hacer una pausa, padre, yo me interesa ese tema, déjelo ahí apuntadito porque está de moda en El Salvador hablar sobre la lista Engel y hablar sobre estas, estos señalamientos que desde Estados Unidos se hacen, algunos funcionarios de gobierno señalados dicen, minimizan el tema y dicen, miren, nada más me quitaron la visa, pero en el fondo están pasando cosas interesantes que quiero que, su opinión sobre estos temas que están en la coyuntura nacional en este momento. El padre José Landaverde de Chicago, Illinois, me acompaña en este primer programa de la tercera gira de Encuentro con Julio Villarán desde los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villarán. En el programa Plataforma, escucharán diferentes voces, cinco panelistas que analizan temas importantes de El Salvador. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes, siete de la noche, a través de la señal del canal TVX, Claro TV y Cable Color 23 y Tigo Digital 28. Encuentro con Julio Villarán lo puedes ver a través de Canal 23, Claro TV y Cable Color, además por la señal de Canal 28 Tigo Digital. Búscanos a través de nuestras diferentes plataformas en YouTube como Informa TVX, Facebook, Informa TVX 23, Periscope, Informa TVX, Spotify, Encuentro con Julio Villarán y nuestro streaming tvx.com.sv. Agradecemos a nuestros aliados que transmiten nuestro programa, Televisión Santiago, Canal 9 La Unión, Morazán TV, Radio Latino Americano, La Voz de Washington Media, Noticias Lo Nuestro y Canal Más. Encuentro con Julio Villarán nuevamente cerca de los salvadoreños en el exterior. No te pierdas del 30 de julio al 6 de agosto, su tercera gira por Chicago Illinois. Lo puedes ver a través de Canal 23, Claro TV y Cable Color, además por la señal del canal 28 de Tigo Digital. En nuestras diversas plataformas en YouTube, Facebook, Periscope, Spotify y nuestro streaming. Estás viendo Encuentro con Julio Villarán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán este sábado 30 de julio. El padre José Landaverde nos acompaña aquí en los estudios de la otra radio Chicago. Aquí estamos compartiendo ya en nuestra tercera gira por los Estados Unidos. Gracias por el apoyo, gracias por las muestras de cariño de todos ustedes, gracias por los comentarios, gracias por las preguntas que hacen siempre en estos espacios. También agradecemos la conexión que hace la radio ciento seis punto nueve FM radio que está transmitiendo también en vivo y también televisión santiagueña en Santiago de María retransmitiendo este espacio. Esta es la primera entrevista que ya hemos llegado a Chicago Illinois después de pasar muchos aeropuertos, muchas horas, pero estamos aquí para poder llevarles a ustedes las voces de los salvadoreños ciudadanos importantes en esta zona de los Estados Unidos. Esto de la lista Angel, padre, esto de los señalamientos de antidemocracia que se hacen desde los Estados Unidos, algunos les preocupan. Parece ser que al gobierno y al presidente Bukele estas cosas no le preocupan, lo ven, nada más quitarle la visa a alguien, usted señalaba el caso del diputado Cristian Guevara, pero al final pues a él se le afecta porque su hijo vive y está aquí recibiendo un tratamiento médico, pero aparte de eso se dice, miren, nada más nos quitan la visa y no pasa nada. ¿Cómo ve esta situación, padre? Bueno, lo de la lista Angel es algo muy grave, Julio, porque no se trata solo de la visa, se trata de que son individuos que el Departamento de Estado ha investigado o tiene una previa investigación sobre ellos de nexos con crímenes, ¿verdad? Que vamos a decir que son crímenes contra la democracia de El Salvador, el violar la constitución política de El Salvador, romper la democracia en un golpe de Estado, como el que existió el pasado año, ¿verdad? Entonces, igualmente, el también socavar la democracia al coactar la libertad de expresión para periodistas religiosos o activistas o gente que se quiera organizar y pronunciarse en favor de los derechos humanos o tener la libertad de expresión. Cuando un país pierde la libertad de expresión, directamente, está perdiendo el ser un Estado, ¿verdad? ¿Por qué pierde ser un Estado? Porque ya no, el país ya no tiene las instituciones que lo hacen ser la República. Entonces, es grave, aparte de eso, la lista de Angel también va vinculada con lo que son las despensas en El Salvador, ¿verdad? Yo hablaba con algunas personas mexicanas y me decían, mira, Padre José, y esto fue cuando nosotros fuimos a dejar donativos a Tehuantepec, fue, mira, aquí han, vinieron a dejar despensas con sellos de, y la foto de Nayib Bukele, aquí a los refugios, aquí a los lugares, las andaban vendiendo en México. Entonces, todas esas situaciones son parte de la investigación, ¿por qué esta gente está en la lista de Angel? Porque hay una corrupción y esto es grave, lo tiene el gobierno salvadoreño, quiere tapar esto con cortinas de humo, ¿verdad? El otro es lo del Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin como un vehículo para lavar dinero, ¿verdad? No sabemos a qué estructuras criminales. Entonces, sí que lo ha señalado el Banco Mundial, lo han señalado todos, y que al gobierno no le ha importado aún, que es dinero de los salvadoreños que pagan impuestos, ¿verdad? Y de los, de la misma diáspora también que paga impuestos. Entonces, es grave que un individuo esté en la lista de Angel, ¿verdad? El, y es una situación tan difícil que eso va a conllevar al salvador a una situación, a escalando a una situación más crítica, en que estos gobernantes cuando pierdan, cuando si hay transición del poder, porque ahorita se amenaza que el salvador va a haber una dictadura, o ya está instalada, se va a reelegir Bukele, puede, puede resultar lo que pasó en Honduras, ¿verdad? Lo que pasó en Honduras, Juan Orlando Hernández está aquí en Nueva York, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver nosotros cómo esto se va desarrollando durante la historia, ¿verdad? Pero lo de la lista de Angel es una situación grave para cualquier funcionario del salvador que no pueda viajar a los Estados Unidos, y ya hablábamos del TPS, cómo toda esta gente, esos funcionarios del gobierno que los necesitamos, que estén cabildeando aquí por el TPS, y no tienen ni visa para entrar a los Estados Unidos a hablar por sus migrantes, ¿verdad? El otro es que el Departamento de Estado ha visto en serio, es de que los diputados de la bancada Cian, con personas, miembros del partido Nuevas Ideas del Salvador, han venido a hacer proselitismo político, aquí a Nueva York y a Washington, y hacer rallies y todo eso, eso, la constitución de los Estados Unidos da la libertad de expresión de asociación, pero no de que haya injerencia política de otro país dentro de nuestro territorio norteamericano, ¿verdad? Padre, hay un análisis que hacemos frecuentemente allá en El Salvador, y es que muchas personas que apoyan al presidente Bukele, estos temas de democracia, estos temas de señalamientos de parte de Estados Unidos, no les impacta. Dicen, la gente está preocupada de otras cosas, y es recurrente el mensaje, por ejemplo, del oficialismo, decir, es que al fin nos quitamos arena, nos quitamos al FMLN, al fin nos quitamos esos males, vamos caminando, dejen que el presidente vaya construyendo, y esto de que se viola la constitución, que no se puede, son cosas, mire, de políticos, pero el presidente está haciendo un buen trabajo, hay que dejarlo trabajar, y por eso hay que reelegirlo. ¿Qué piensa de estos temas? Bueno, es crítico porque no se trata de eso, se trata de que tenemos una constitución, y la constitución se tiene que respetar, y la constitución dice bien claro que no puede haber reelección, y que cada salvadoreño que se pronuncie por una reelección, puede tener penalidades de prisión, y también perder la ciudadanía, ¿verdad? Esto es socavar y terminar con la democracia, y los salvadoreños tenemos que entender eso, que el presidente podría ser el mejor presidente de la historia del mundo, ¿verdad? Pero si se reelige, está violando la constitución, y se está convirtiendo en un dictador, ¿verdad? La situación es de que muchos salvadoreños en el interior del Salvador, en estos momentos, están todavía con esa esperanza falsa de todo ese discurso populista que Nayib Bukele planteó de que iba a construir un tren del Pacífico, que iba a construir todo eso, bueno, que iba al Sur City, claro, el Sur City ya lo construyó en San Salvador, ¿verdad? Y ya San Salvador, en Santa Lucía, parecía que necesitaban lancha, ¿verdad? Semana pasada con las inundaciones, ¿verdad? Entonces, la gente humilde vive una esperanza, Julio, y el FMLN, tocando el FMLN y ARENA, estos partidos también fueron esperanza para la gente, pero en algún, en algún, en algún momento la historia le fallaron a la gente, y la gente no fue de que votara contra ellos, la gente les quiso pasar la balanza, y al pasarle la balanza se equivocaron eligiendo a Nayib Bukele, yo creo que la gente ahorita está en una situación psicológica de que no haya para dónde agarrar, y la única alternativa es el bukelismo, ¿verdad? Porque la gente ha sido secuestrada mentalmente, la gente ha sido secuestrada mentalmente, y esa es la crisis que vivimos en El Salvador, y por eso tenemos esa opinión, que no le importa que ya Bukele se reelija, porque, pues, los pobres salvadoreños han vivido lo peor que se ha podido, que se ha visto en las cuestiones políticas, ¿verdad? Corrupción, y todo un montón de situaciones, pero, aunque había corrupción y todas esas otras situaciones, pero por lo menos la democracia se mantenía, ¿verdad? Que es lo más importante, en veces, que es lo más importante para que una nación siga adelante, que es la democracia, pero hoy no tenemos ni democracia y tenemos una gran corrupción, ¿verdad? Eso es lo crítico. Vienen elecciones, Padre José, el próximo dos mil veinticuatro, hay oportunidad nuevamente de que se reelija el presidente Bukele, aunque él no sea pronunciado, pero tenemos un organismo colegiado, como es el Tribunal Supremo Electoral, que, por ejemplo, a la opinión, dicen que es nada más un comentario, dicen algunos abogados, que hizo la sala constitucional, hablando de la posibilidad de una reelección de Bukele, se llega al momento que el Tribunal Supremo Electoral dice, bueno, si lo dice la sala, así lo vamos a hacer y vamos a dejar que participe para un nuevo periodo. Algunos han cuestionado, como el secretario general del FMLN, ha cuestionado aquí en el en este espacio nuestro, y dijo que realmente le preocupa fuertemente el rol que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones, y algunos hacen la reflexión, solo eso le faltaba a Bukele acaparar también al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué piensa de esto, padre? Sí, Julio, yo no soy constitucionalista, ¿verdad? Soy teólogo, pero, es bien claro de que la sala de lo constitucional que ordena y que decide que Nayib Bukele sea electo, no es una sala legítima, primero, porque ellos entraron ahí, están por golpe de estado y están porque Bukele los puso. El otro es de que el Tribunal Supremo Electoral ya haya accedido a esto, esto es rotundamente grave en El Salvador, porque directamente lo que estamos viendo es una pérdida total de la democracia, ¿verdad? En el que la constitución ya no tiene sentido de existencia en El Salvador, porque el estado va a hacer lo que ellos quieran en el país y no van a respetar la constitución, que son documentos sagrados, ¿verdad? En el que hay canons, le llamamos nosotros las leyes, leyes que no se pueden violar, ¿verdad? Entonces, es crítico, El Salvador, con esto que está pasando, enfrenta una situación que nunca jamás en la historia, nosotros pensábamos pasarla, ¿verdad? Quizás ni las épocas de Maximiliano Hernández Martínez, pero quizás muy similar a las épocas del movimiento nazista en Alemania, sí, ¿verdad? ¿Usted cree, insiste, Padre José, que el tema de la falta de democracia, el tema de la corrupción que Estados Unidos señala, estos son temas que realmente van a afectar a la comunidad de salvadoreños? Le vuelvo a reiterar esto porque aquí nos encontramos con mucho apoyo de parte del presidente, hacia el presidente Bukele, inclusive algunos cuestionan, digamos, la posición de los salvadoreños que viven aquí en Estados Unidos, que dicen cómo lo apoyan, si al final pueden salir trastocadas algunas cuestiones que tienen que ver con el tema migratorio. En esta parte también aquí hay mucha incidencia del voto de salvadoreños en el exterior, cómo va a ser el voto y si se va a incindir siempre a seguir apoyando al presidente Bukele. Yo creo que, y espero, Julio, de que los salvadoreños que estamos en la diáspora reaccionemos, reaccionemos por bien de El Salvador, porque si continuamos nosotros, si la diáspora continúa dando ese porcentaje de la diáspora, que no es toda, verdad, al estado salvadoreño a Bukele, los que van a padecer la situación difícil, más difícil, son los salvadoreños que están en El Salvador y la gente que está en los programas como TPS y la gente que se está viniendo, verdad, porque miles de salvadoreños están viniendo, son los que más, los que van a pagar los platos rotos, verdad, entonces la gente tiene que levantar la conciencia sobre, despertar la conciencia sobre eso, verdad, y espero yo de que los salvadoreños reaccionemos aquí, verdad, ahora, que va a tener consecuencias en El Salvador, el socamiento, el término de la democracia, sí, porque para que haya una economía saludable y se, y pare la corrupción, tiene que haber democracia, mira, aquí en los Estados Unidos existe la pobreza, o tenemos democracia, si yo en este momento me quedo sin trabajo y, pero hay libertad de expresión, hay forma, hay, hay, yo me puedo mover libre a donde sea y buscar trabajo y sobrevivir, pero si no hubiera democracia y hay persecución como lo que existe en El Salvador y temor, el pueblo salvadoreño no se va a desarrollar, verdad, porque no hay forma como la gente busque trabajo en El Salvador, no hay trabajo en este momento, los salvadoreños están viviendo una situación crítica económica, los salvadoreños están viviendo persecución, pánico y lo están recibiendo de ambos lados, del Estado y de las maras, verdad, porque yo leo textos que me mandan de allá de los cantones, verdad, estoy en contacto allá, en donde me dicen, es que mira, yo creo que aquí la PNC y las maras son los mismos, verdad. Que tremendo. Entonces es y entonces ahí es donde nosotros tenemos que, y la gente no lo dice allá, se lo dice a uno porque sabe que uno está en el exterior. Padre José, gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado y darle por inaugurada el banderillazo de salida a la gira, a la tercera gira de encuentro con Julio Villagrán, ahora en Chicago, Illinois, la tercera gira por Estados Unidos y esperamos que poder visitar otros lugares, verdad, donde nos inviten salvadoreños. Gracias padre por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio. Y gracias por las atenciones también. Sí. Y gracias por toda la gente que nos ha acercado usted para hacer realidad de esta tercera gira. Sí, aquí la otra radio. La otra radio de Chicago. La otra radio de Chicago. Aquí nos está apoyando mucho y aquí los estamos molestando, ¿Verdad? Pero son gente buena, gente que apoya a la comunidad de salvadoreños. Es todo por hoy en esta propuesta de este día sábado treinta de julio. El próximo lunes nos encontramos de nuevo en Encuentro con Julio Villagrán a las siete de la mañana. Van a desfilar salvadoreños importantes que tienen cosas buenas que decirnos desde aquí, desde Chicago, Illinois. El día, el otro, la otra semana ya también nos vamos a mover hacia Minnesota. Anuncio también para que estén pendientes de la gira que vamos a hacer por otros estados de los Estados Unidos. Es todo por hoy. Pasen un feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.